Petro impertérrito El problema de Viva Air le estalló en las manos al poco diligente ministro del transporte, pero ni salpica ni preocupa al presidente Petro. La presunta exigencia del cumplimiento de normas caducas, aunque más religiosas que prácticas, impidió que el negocio que los paisas ya habían hecho por adelantado con Avianca no se oficializara. El problema de la baja popularidad continuada que sufre el gobierno Petro en las encuestas y la falta evidente de un recio y acertado administrador como cabeza del Estado tampoco parece salpicar al mandatario. Sigue cayendo y él ahí, como si nada. También les estalló en las manos lo que pudo ser la muestra de un gobierno cuarteado cuando se filtró la carta crítica de tres ministros contra el escandaloso y dañino proyecto de acabar con las EPS y volver a los tiempos del Seguro Social. Esa carta era la voz del decrépito pero sensato establecimiento que ha gobernado al país por siempre y no debía haber estallado en las manos del presidente, como tampoco debía haber estallado el problema de Viva Air y Avianca. Pero le estalló y le precipitó la primera crisis de gabinete. Prescindir de Alejandro Gaviria era necesario para un mal administrador como Petro porque el presidente es de los que cree que los pareceres diferentes en la familia se sancionan echando al hijo inteligente de la casa y que así logra el unanimismo que su ego totalitario persigue y lo hizo sin imbotarse. Ahora parece inminente que el bulto de anzuelos en que se está convirtiendo la paz total también les va a estallar y en manos de su comisionado de paz y sus gafas de madera de nogal. Los helenos están tan descontentos sentados a la mesa de negociaciones como engañados se sienten los capos que pagan cárcel y angustiados están los campesinos porque la guerra volvió y la paz se esfumó. Pero aunque cada gesto lo muestra como un presidente equivocado y terco Petro sigue siendo el impertérrito presidente y ni se mosquea, ni se despeluca, ni corrige. Y nosotros aquí, acomodándonos porque no queda de otra.